Dice que volumen ocupa un gas a 30 grados centígrados a presión constante si la temperatura del menú es un tercio Si la temperatura disminuye un tercio, la temperatura nueva es la temperatura 1 Tiene que ser un tercio de 30, que es 10 Si vas a 10 grados, la temperatura nueva sería 20 grados Y te dice que cuando la temperatura disminuye un tercio ocupa 1200 centímetros cúbicos O sea que el volumen 2 es 1200 centímetros cúbicos Un litro son, bueno la verdad es que da igual la humildad Aquí lo que te va a dar va a ser centímetros cúbicos Entonces que relación entre la temperatura y el volumen? Que directa e inversa Es directa, más temperatura, más volumen Y la fórmula era así Entonces tenemos la v1 partido T1, ojo cuidado que esto si lo tenemos que poner siempre en cal Sería 303 grados por cal Y el resultado final de 20 no? También 20 Sería 1% de 93 No Es que como nunca más a la estación no sabía si se tiene que poner 1% de 0 Son 1240,96 Continuando 0 0 0 0 0 0 0 0 0